Un recorrido Vamos a hacer un recorrido por el continental Acá ya vamos a llegar a la ciudad Ah, está cerrado Ah, no se puede Ah, está mal, ahí está la ciudad de Antofa Ahí están los cerros Hay un edificio colonial ahí Y ahí está el mall Ok Está de la calle, el recorrido Vamos 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 Vamos